¿Qué tal? Armando Sánchez Díaz aquí y te voy a platicar sobre lo que hago en este inicio de año 2023 para que más o menos se entienda cómo se puede mantener la fuerza muscular que es algo que yo he intentado hacer prácticamente durante toda mi vida claro, el cuerpo va a ir cambiando, mi cuerpo ha cambiado cada vez he sido más delgado porque he perdido tamaño muscular con la edad ahorita casi tengo 60 años y cuando en mis días competitivos estaba entre los 25 o 35 años pues mi masa muscular era más grande, pero ahora no lo es sin embargo la fuerza que tengo se ha mantenido bastante y este video lo hago para que más o menos se comprenda de qué forma puedes mantener tu masa muscular y tu fuerza para que no la vayas perdiendo y con el tiempo mantengas esa jovialidad y ese movimiento porque las personas cuando se van haciendo grandes van perdiendo fuerza y si te das cuenta se van moviendo cada vez con más miedo y si la persona trae sobrepeso pues más peligroso se vuelve una caída se vuelven, se mueven con cuidado pero en lo particular creo que mucha de esa experiencia se puede evitar si te preocupas por hacer ejercicios de fuerza y aquí te voy a mencionar tres ejercicios de fuerza básicos que yo hago al principio de la semana ya sea lunes o martes en el gimnasio y te voy a decir la manera en que los puedes hacer en tu casa si eres una persona que no va al gimnasio y esto te va a quedar si eres una persona que rebasa los 45, 50 años o como yo que ya prácticamente tiene 60 años el primero de los ejercicios que hago en el gimnasio es un calentamiento en una elíptica que lo puedes hacer fácilmente en una caminata externa en un parque o alrededor de tu cuadra puedes salir a caminar moviendo los brazos esa caminata es un calentamiento de articulaciones y lo hago no por mucho tiempo yo me subo a una caminadora electrónica o lo hago en una elíptica y lo hago por 5 o 7 minutos nada más para generar activación de sangre en mi cuerpo y se calienten mis articulaciones hago esa caminata que es más o menos a un ritmo rápido no es una caminata muy ligera eso hago por 5 o 7 minutos después lo que sigue es una rutina de abdomen porque si haces abdomen sobre todo si eres una persona grande de las edades que te menciono si haces abdomen primero en tu rutina entonces tu columna y los músculos que la rodean van a estar calientes y todo el resto de tu rutina va a ser mucho más segura para ti o sea menos lesiones recuerda ya vas a traer tus articulaciones calientes las rodillas, los tobillos, los codos con esa caminata, las muñecas y luego si trabajas la cintura y el abdomen entonces la sección media de tu cuerpo que es por donde pasan todas las cargas de fuerza cuando estás haciendo ejercicios de fuerza por la columna pasan todas esas cargas por ahí se distribuyen si tu calientas el abdomen y los músculos de la cintura en la primera parte de tu rutina vas a estar seguro entonces eso lo hago siempre religiosamente es lo primero que hago esas dos cosas es lo primero que hago mi calentamiento de 5 a 7 minutos y ejercicio de abdomen mi rutina de abdomen cambia de un día para otro nunca es la misma bueno termino eso y entonces ya entro a los ejercicios de fuerza el lunes que es cuando traigo mayor energía el primer ejercicio de fuerza que hago y se me hace un ejercicio bastante saludable no arriesga mi cuerpo es ese jalón de polea hacia el pecho jalando hacia abajo en un aparato que tiene poleas y unas placas para poder incrementar el peso ese incremento de peso lo voy haciendo en cada serie de ese ejercicio hago aproximadamente entre 4 y 5 series porque trabaja los músculos de la espalda trabaja los hombros por la parte de atrás de manera directa y trabaja los bíceps de manera directa es un grupo de músculos grandes lo que trabaja y de manera indirecta trabaja la base de la espalda trabaja el abdomen los músculos del pecho los tríceps y los hombros por la parte de enfrente de forma indirecta ese es el primer ejercicio de grupo muscular y le voy metiendo fuerza porque ahí acciono todos los músculos y le mando un mensaje a mi cuerpo que requiero que mantenga la masa muscular y me estoy esforzando con esos ejercicios de lunes porque es el día en que vengo más descansado si no vas a un gimnasio lo puedes suplir con un jalón colgando un cinto como se ve en la imagen un jalón en donde cuelgas un cinto de alguna rama de un árbol o alguna columna que tengas alta y de ahí te jalas con los brazos poniendo los pies en el suelo y cada vez haces menos fuerza con las piernas para que hagas más fuerza con los brazos y es como irle subiendo el peso o también lo puedes hacer en forma de remo como se ve en la imagen y de esa forma también trabajan los músculos de la espalda y todo ese grupo muscular que te estoy diciendo que es muy importante que trabajes son los músculos que jalan después de eso hago el press de banca y voy incrementando el peso lentamente en el press de banca hasta sentir que manejo suficiente peso en ese press de banca se involucran los músculos opuestos a los que jalaron porque el press de banca es al contrario es empujar entonces se involucran los músculos del pecho el hombro por enfrente se involucran los tríceps y luego indirectamente se involucran los músculos de la espalda los bíceps el hombro por la parte de atrás y también un poco la cintura simplemente para estar estabilizado las piernas casi no participan ahí y de qué manera puedes suplirlo si haces ejercicio en casa pues por ahí publico un video sobre el press sobre la lagartija que es el semejante al press de banca y la lagartija si no tienes mucha fuerza la puedes hacer en la pared o la puedes hacer en la barra de una cocina que no esté tan bajita o la puedes hacer de rodillas o la puedes hacer en el suelo si estás muy fuerte y para ir incrementando el peso pues puedes hacer la combinación yo a las barras les voy subiendo el peso pero tú si no haces en el gimnasio ejercicio puedes irle subiendo el peso de la siguiente manera primero en la pared y luego en una barra luego en una barra de la cocina por ejemplo que no está muy bajita y luego lo puedes hacer de rodillas la lagartija y luego si tienes mucha fuerza pues lo haces con las piernas extendidas y si tienes todavía más fuerza pues subes los pies en un mueble y lo haces de la manera que está apareciendo en la imagen y esa es la forma en que le vas subiendo de peso como yo lo hago en el gimnasio la subida de peso poniéndole discos a la barra bueno termino eso que es un ejercicio otra vez de grupos musculares y me voy a hacer la sentadilla que es uno de mis ejercicios favoritos y en la sentadilla yo le voy subiendo el peso empiezo con la barra luego le voy subiendo discos no manejo ya pesos muy grandes antes cuando estaba más joven levantaba arriba de 100 kilos pero ahorita la verdad es que no levanto muy arriba de 60 kilos ya casi no levanto no me interesa arriesgarme pero si es suficiente peso para mi complexión y si tú quieres aumentar el peso en la sentadilla pues el primer ejercicio es por ejemplo como se ve en la imagen colgado de un cinto en donde tú te jales con los brazos y las piernas casi no van a hacer fuerza y después de ese pues colgado de un poste como se ve en la imagen con los brazos en frente y ese es un poquito más pesado y después tal vez libre y después si estás en tu casa pues a lo mejor un par de mancuernas de unas 8 o 10 libras y entonces ya haces una sentadilla más pesada y ese es un ejercicio de grupo muscular que trabaja de la cintura para abajo porque participa mucho la parte sección media del abdomen y la base de la espalda junto con todas las piernas entonces ahí abarcamos todo el cuerpo en 3 ejercicios diferentes y esos 3 ejercicios mandan el mensaje a tu organismo para que se mantenga fuerte y si tú lo estás retando al organismo si haces unas 8 o 10 repeticiones y cada vez le vas subiendo el peso hasta manejar pesos que puedas todavía empujar esas 8 repeticiones vas a esforzar a tu cuerpo y tu cuerpo va a mantener la fuerza si es que ya la tiene o va a incrementar su fuerza al paso de los días si es que no la tienes y esto es muy importante si eres una persona que rebasa los 50 años requieres mantener la fuerza de tus músculos bien ahora después de esto lo que hago es repasar nuevamente los ejercicios eso es lo que yo hago en mi rutina ya mi cuerpo está caliente entonces me regreso al primer ejercicio que es ese jalón de polea pero lo hago colgado es una dominada ahí si le meto todo el peso y me voy hasta vencerme podré sacar unas 8 o 12 repeticiones con el peso de mi propio cuerpo y luego me voy otra vez al press de banca y ahí le meto bastante peso con ayuda de alguien y después me voy a la sentadilla ahí le subo más o menos a cargar lo que yo peso físicamente pero ya no le subo más como te digo y si tú estás haciendo ejercicio en tu casa pues puedes hacer las versiones más pesadas caseras de estos tres ejercicios que te comenté ya terminando eso el lunes eso es lo que hago el lunes y eso es suficiente para mí porque en hacer eso me llevo unos 45 minutos de rutina y ya quedé listo ya mandé ese mensaje al cuerpo si no lo hago el lunes podría hacerlo por ejemplo el martes que también es el primer día de la semana ya el resto de los días de la semana podría hacer uno que otro de esos ejercicios complementado con algún ejercicio muy pequeño de brazo o algo muy individual para el abdomen y las piernas pero esa es la base de mi entrenamiento para mantener esa fuerza y esa es la base que yo te recomiendo no es muy desgastante físicamente pero si le manda el mensaje a tu cuerpo para que mantengas la masa muscular y que mantengas la fuerza tal vez por la edad ya no nos podamos desarrollar físicamente como cuando estábamos jóvenes en donde agrandamos el músculo pero no pasa nada lo que queremos es mantener la fuerza que sigas vigoroso que puedas subir una escalera con facilidad sin cansarte que puedas incluso subirte y bajar de tu auto cargar la mercancía del mercado empujar el carrito por el mercado hacer muchas cosas o correr atrás de los nietos y los sobrinos sin que te canses tener energía y si te andas desbalanceando y pudiste haberte caído poder tener la fuerza para recuperarte y no caer eso es muy importante si bueno llévate ese mensaje es importante que lo consideres y que te pongas a trabajar físicamente en tu cuerpo para que lo retes pero que lo retes de una manera inteligente sin estarlo arriesgando así como te lo estoy diciendo y si quieres participar en mis grupos de entrenamiento pues ya estás si tengo grupos de entrenamiento en la mañana y tengo grupos de entrenamiento en la tarde para personas que rebasan los 50 años y quieren entrenar de manera saludable inteligente recuperar su fuerza ahí estoy yo con mis alumnos entrenándolos mis grupos son pequeños no rebaso los 10 alumnos porque tengo que tener mucho cuidado para que hagan las cosas bien y recuperen ese dominio de su cuerpo y esa fuerza que tengas un excelente día espero que este video te haya gustado si te gustó compárteselo a alguien y yo estoy seguro que le vas a participar alguna información que puede ser importante para él hasta pronto y nos vemos en el siguiente video que yo haga un saludo que le vas a participar de la mañana y nos vemos en el siguiente video y nos vemos